Hola, soy Alberto Díaz y esto es 60 segundos. La Registraduría Nacional avaló las firmas para el referendo en contra de la adopción igualitaria impulsado por la senadora Vivian Morales. Ahora esta iniciativa pasará al Congreso de la República y luego a la votación de todos los colombianos. En nuestra nota del día de hoy, el senador Roberto Gerlein y la representante Olga Lucía Velásquez dieron su opinión acerca de la familia. Recuerden dejar sus comentarios en arroba canal VoxMove y arroba palabras más. Colombia como un Estado social y de derecho debe garantizarle a todas las personas igualdad de condiciones. Un Estado social y de derecho establece equidad, universalidad e integralidad. Por tanto, el matrimonio igualitario debe garantizarle a aquellas parejas del mismo sexo que contraen una relación de manera formal las mismas condiciones que una pareja heterosexual. La seguridad social, los beneficios pensionales, los beneficios patrimoniales, las mismas condiciones. No existe ninguna diferencia. Por tanto, creo que no solamente tenemos que avanzar en la normatividad, sino también avanzar en una cultura distinta de aceptación, en una cultura distinta, donde tengamos claras las reglas, que todos somos iguales y que necesitamos tener los mismos derechos. Yo tengo mi opinión muy definida sobre el tema del matrimonio igualitario. La cosa es muy sencilla. El matrimonio igualitario no es matrimonio. El matrimonio en Colombia, de acuerdo con la Constitución Nacional, se celebra entre un hombre y una mujer para procrear, para auxiliarse mutuamente, para que la vida sea compartida entre un hombre y una mujer. Yo creo que el matrimonio igualitario va a ser objeto de múltiples dificultades entre nosotros porque los congresistas están divididos, los jueces están divididos y hay muchos congresistas y muchos ciudadanos que no ve con buenos ojos lo del matrimonio igualitario.